Cuando muere el amor Cuando muere el amor se acaba la alegría Llora el corazón por tantas mentiras Cuando muere el amor ya no importa la vida Si se pierde al momento lo que más te quería Amor, ¿en dónde estás? Llora mi alma si tú te vas Amor, si tú supieras que estoy muriendo en la soledad Muy tarde comprendí que entregarse no es bueno Yo te amé de verdad, hoy solo eres un sueño Por eso partiré a un viaje sin regreso El tiempo pasará, borrará tu recuerdo Amor, ¿en dónde estás? No me acostumbro a estar sin ti Amor, si me juraste que no podías vivir sin mí El amor es así Trae muchas sorpresas Cuando estás más seguro Sé marchar y te dejan Le entregué el corazón A la que más quería Y solo me ha dejado Con las manos vacías Amor, ¿en dónde estás? Llora mi alma Si tú te vas Si tú te vas Amor, si tú supieras que estoy muriendo en la soledad Solo queda el recuerdo de momentos vividos Y una desilusión del pago recibido Cuando muere el amor La vida es muy amarga Y nos queda un dolor Muy cortante en el alma Amor, ¿en dónde estás? No me acostumbro a estar sin ti Amor, si me juraste que no podías vivir sin mí ¿Cómo es que te gusta que te quieran? Dime por favor de qué manera Para mirarte feliz Darte más de donde no quisieras Pero como a ti nada te llena Estás cercándose el fin Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todo te lo he dado con amor Antojos, caprichos, anhelos, deseos Todo te lo he dado con amor Y tú estás de mal en peor Y tú estás de mal en peor ¿Cómo es que te gusta que te quieran? Si en la vanidad de tu compañera Perderte sería mejor Lástima que tú no comprendieras Que donde hay amor también hay penas Que se pueden aliviar Mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis besos Todo te lo he dado con amor Todo te lo he dado con amor Antojos, caprichos, anhelos, deseos Todo te lo he dado con amor Y tú estás de mal en peor Y tú estás de mal en peor Esta vez me tienes que escuchar Ya no aguanta más Ya no aguanta más mi corazón Esta vez te dijo la verdad Para bien o para mal Será mejor ¿Quién eres tú? ¿De qué te las picas? Que todo te ofende Que nadie te entiende Que soy todo lo peor Pero hasta hoy Pero hasta hoy Lo digo cantando Así como un día Te dije te amo Y me alejo Me voy de ti Volando Esta vez no esperes mi perdón Creo que yo Creo que no hay necesidad Simplemente acepta que el adiós Es lo justo donde ya no hay paz La realidad La realidad La realidad Es como duele Tener que decirte Que ya no te quiero Tal vez no es la solución Tal vez no es la solución Tal vez no es la solución Pero hasta hoy Lo digo cantando Así como un día Te dije te dije te amo Me alejo Me alejo Me voy de ti Volando ¿Quién eres tú? ¿Por qué te las picas? Que todo te ofende Que nadie te entiende Que soy todo lo peor Así como un día Te dije te amo Me alejo Me voy de ti Volando 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 No, no te puedo olvidar, siento que me muero sin tu amor Tú me enseñaste a querer, y eso no lo olvida el corazón Si supieras que en verdad te extraño, que tu ausencia me hace tanto daño Que amor, como el mío jamás, volverás a encontrar, para que me compare Que no, te podría perdonar, que te vayas de mi, y no cures mis males Si es que tienes corazón derrota, voy a refrescarte la memoria Quiero que recuerdes nuestra historia de amor No, no te puedo olvidar, siempre vas conmigo en mi razón No, yo no quiero probar, ese trago amargo del adiós Dame tan siquiera una esperanza, no lastimes más mi pobre alma Que amor, como el mío jamás, volverás a encontrar, para que me compares Que no, te podría perdonar, que te vayas de mi, y no cures mis males Si es que tienes corazón derrota, voy a refrescarte la memoria Quiero que recuerdes nuestra historia de amor